Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, tu mirada ya estaba y aún no me tomé Es con el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy ambiental Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aclera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que probarlo sin ningún apuro Despacito, sentirte a besos despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, sentirte a besos despacito Tu hermana, tu herida está en tu laberinto Te cerro de un cuerpo, todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa mi boca Tus lugares favoritos